Bienvenidos a su canal Keptumbay, hoy visitaremos Bottega Urrera, Pistapalapa, cerca del metro, Atlalín. En este video recorreremos todoprichos. La colección Peggy tiene su video exclusivo en el canal que se llama Recorrido por la colección Peggy. Recorrido por la colección Peggy. Recorrido por la colección Peggy. Mento que aquí todavía hay bastante de la colección de Paradise. Hay algunas cositas de gatito y hay cosas de mandala. Encontré todavía brochas que están muy bellas, por cierto. Encontré el soporte de secadora y algunos stickers de papelería. Hay muy poco producto realmente, se los mencioné en el recorrido de la colección Peggy. No han surtido, ni creo que sea temporada para surtirlo, a excepción de la cinta para pegar, ¿no? De ahí en fuera, pues en realidad no creo que haga mucha falta algo de artículos de papelería. Este video es una actualización del estatus actual de la tienda porque acabamos de venir hace cinco días donde le subí el video donde encontramos varias cosas de Navidad muy bellas, tanto en Prichos como en Bodega Urrera. Regresé a la tienda porque estaba la colección Peggy. Acaba de llegar justo, tiene como dos días que llegó, me comentó la encargada. Entonces, por eso es que regresé a la tienda. Y como les comento, esta tienda, a pesar de ser muy pequeña, siempre está muy bien surtida y les llegan las colecciones nuevas. Les comento, por ejemplo, que la colección de cactus sigue ahí. Hay muchísimo producto, al parecer en esta zona no gustó o como les decía el otro día, al parecer el lugar pues no fue el más indicado porque está hasta la parte de atrás junto al área de salud y belleza. Yo veo todavía muchísimo producto de la colección cactus que me extraña porque en otras tiendas que hemos visitado, pues ya hay muy poquito, ¿no? Entonces aquí parecería como que no gustó mucho la colección. Gracias por ver el video. Vamos a la naquel de mascotas, electrónica, gadgets y herramientas y ferretería que aquí es donde tienen todo. Recuerden que los artículos como los suetercitos y los gorritos están en la parte de afuera frente al área de cajas. Hay un naquel doble, de doble vista. Realmente lo de mascotas está del lado del vidrio, digamos, no del área de cajas para que si ustedes vengan puedan encontrar las cosas. Entonces porque de repente es que uno pareciera que ahí no hay producto, pero sí hay, ¿no? El espacio es muy reducido, pero ahí hay producto. En este naquel, pues estos mini suetercitos que seguramente son como para gatitos pequeños o para mascotas perritos, que son estos Taza o Minitoy que les llaman porque realmente están muy pequeños. ¿Qué les dijera yo? Más o menos de unos 15 centímetros está el suetercito, entonces les digo es para mascotas muy pequeñas. ¡Suscríbete al canal! Tendremos de novedades en Navidad, pues ya llegó el mini arbolito que ven del lado izquierdo. Realmente es un árbol muy pequeño, sería para como un escritorio. Llegaron muchísimos moños, muchísimos. Ya llegaron estos moños que utilizamos para los regalos. También llegaron bolsas para regalo. Es algo que se había tardado en llegar, pero ya están aquí. El área de artículos para cocina, pues realmente veo poco. En el área de herméticos está lo mismo que vimos la vez pasada. Y creo que aquí o en el video anterior les comentaba que en artículos de Navidad para cocina hacen falta otras cosas. Y no solamente un reposacucharas o un topper o un bowl. Creo que ahí nos hacen falta cucharas, ensaladeras, cuchillos, otras cosas creo yo que estarían muy bien que se integraran dentro de la colección. Pero bueno, eso es lo que encontramos el día de hoy, que es martes 23 de noviembre. Justo el anaquel que les digo que está por la parte de afuera, el espacio es súper reducido. Tiene como unos 20 centímetros para que tú puedas entrar. Si acaso caben dos personas que pueden estar ahí al mismo tiempo eligiendo. Obviamente sin sana distancia, pero bueno, ese es el anaquel que les decía. Ahora estamos viendo el área de juguetería, que aquí sí me encontré una novedad muy interesante. Que es un juego que es para hacer magia. Ahorita se los voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Comentaba en clips anteriores, pues llegaron muchísimos moños, bolsas para regalo! También llegó escarcha, que no la habíamos visto. Esto me parece estupendo. Ya no vi listón, eso me llama la atención, ya no vi listón Creo que está a muy buen precio y se los mencioné en el video anterior de recorrido a Parisina Con comparativas de precio, ya no hay listón en Prichus La actualización pues son los portarretratos que sinceramente a mí no me gustan porque son de vidrio Y yo no tengo niños, sin embargo es que creo que es algo que sí se puede caer y se puede romper Entonces no me gustan los portarretratos que sean totalmente de vidrio Pero aquí se los muestro y los dejo a su elección Si a ustedes sí les gustan, pues aquí hay varios modelos muy bonitos Reconozco que son muy bonitos, el único detalle es que son de vidrio Estos de navidad ya habíamos visto, la verdad es que estos de la colección de Mickey Minnie Mouse ya los habíamos visto También las botas y los gorros que siguen Realmente como les digo, esto es un video de actualización porque acabábamos de venir hace 5 días Regresé por la colección de Peggy que está hermosa y lo pueden ver en el video recorrido por la colección de Peggy ¡Suscríbete al canal! Los botes de navidad ya los habíamos visto, al igual que estos herméticos con tapa Las cajas de corazón de la colección de Mickey Minnie Mouse, las canastas Vi una novedad que son estas paveras, me llamaron la atención, están en 20 pesos Aunque acuérdense que estas se doblan muy fácilmente Literalmente es que yo no recomiendo estas paveras, he visto que pasan muchísimas cosas Como que se doblan y se caen las cosas Si acaso se pueden utilizar para el pan o cosas muy ligeras La verdad es que para hornear yo no lo recomiendo Porque a la hora de sacarlo se pueden doblar y causar algún accidente literal que se te caiga la comida Vasos tipo termo ya los habíamos visto Los resurtieron porque ya quedaban pocos Las charolas botaneras también Y los moldes de silicón al igual que los bold Ya los habíamos visto en el video de hace 5 días que fue viernes Este mueblecito que está también por la parte de afuera del lado del cristal Es donde ubican la mayoría de las rebajas Para que ustedes si andan buscando algo pues vean que aquí hay varios artículos que están en rebaja La figurita de ratón, les dejo la imagen Bueno pues ahorita encontré unicornio pegazo o pegazo unicornio Es de las únicas figuritas que hay Por si ustedes las están buscando aquí hay bastantes Sé ustedes pero la verdad es que me comentaron que les decepcionaron las tazas Yo también he de decirles eso Son muy pequeñas No son de los tamaños normales de años pasados Las hicieron más pequeñas Más o menos como el estilo infantil Se acuerdan que hay juegos de trastes para niños De ese tamaño son La verdad es que a mí también me decepcionaron Y no he comprado No sé si ustedes han comprado Pero la verdad es que no me gustó mucho la idea del tamaño La idea de fiestas y regalos Pues realmente lo que vemos son globos Algunos monederos Yo no vi velas No vi ninguna otra novedad Más que la bolsa que vende Frida Ahorita se las voy a mostrar Para que ustedes la puedan ver a detalle Es pequeñita pero está realmente bonita Los monederos acaban de llegar Y me recordaron muchísimo Unos que están en rebaje en Walmart Les dejo la imagen por si no se acuerdan Tenemos el recorrido del día de hoy Martes 23 de noviembre A Bodega Horrera y Tapalapa Cerca del metro Tlalilco La bolsa está hermosa Mide como unos 20 centímetros Es para cargar cosas muy ligeras Es una bolsita de mano preciosa Y pues me despido Muchísimas gracias por ver mis videos Bendiciones a todos y a todas Les deseo muchísima salud Y felices compras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!